Bueno, vamos a seguir con el programa en este momento y qué tal si empezamos con el otro video o todavía no? Todavía no, Adri? Nos quedamos un ratito. Bueno, si quieren. Vamos a hacer una cosa, vamos a platicar un poquito más de cómo surgió este proyecto, de cómo surgió esta alianza y bueno, yo quiero decirles que estoy muy muy orgullosa, que estamos muy muy orgullosos de ser parte de este proyecto. Como dije, ojalá que más empresas puedan unirse para que esto llegue a mucho más gente y podamos inspirar a tantos y tantos seres humanos que lo necesitan en este momento. Ale, ¿quieres platicar algo en especial? Sí, sí, el proyecto surge a partir de, bueno, hay una parte personal, ya había comentado Leonardo, mi papá falleció en 2014 y él y yo nos tomamos el café todas las mañanas, él me llevaba el café todas las mañanas a mi cama prácticamente, porque yo odiaba el reloj, lo odio, el reloj despertador y desde que pues mi papá no es tan complicado, pero bueno, yo decidí, digo, cómo lo llevo conmigo, cómo lo recuerdo y por eso el proyecto lleva ese nombre, un café con Ale, porque a través del café y de esas historias recuerdo mucho a mi papá y lo llevo conmigo. Y sí es muy chistoso porque no sé, mi adicción por el café incrementó considerablemente después de la muerte de mi papá, porque es una manera de llevarlo conmigo. Entonces, yo creo que es un proyecto que los va a enganchar, que les va a gustar, pero sobre todo, te comentaba Leonardo ayer en tu programa de radio, que agradezco mucho que me hayas invitado, que los obstáculos en la vida no discriminan ni condición socioeconómica, ni familiar, ni nacionalidad, ¿no? Siempre hay un momento, hasta el mismo Steve Jobs tenía todo el dinero del mundo, era un extraordinario ser humano, súper inteligente y un cáncer le quita la vida, ¿no? Entonces, nadie está exento de obstáculos, lo importante es cómo lo enfrentamos. Quiero que sepan que, bueno, aquí son parte de las historias que van a ver, pero de Santos Orellana es importantísima porque tiene mucho que ver con la migración a los Estados Unidos, es un tema álgido que lo vamos a tener más adelante, pero también hay otros mexicanos, como es el caso de Alex Intec, que además nos invitó a su casa y él mismo nos hizo el café. Pero bueno, los quiero invitar a que visiten las redes sociales, en Instagram es María Alejandra Molina Oficial, mi página web va a estar muy pronto ya al aire, la van a poder visitar www.maralejandramolina.com, por supuesto en las redes sociales de Garabatos, arroba garabatos mx en Instagram y en la página web van a tener contenido relacionado con esto donde vamos a hablar sobre las entrevistas, a quienes entrevistamos, contenido relacionado, también contenido relacionado con la parte empresarial, cómo hacemos un startup, cómo logramos llegar al término o buen término estos objetivos que tenemos. Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora y básicamente les comentaba que Garabatos es una historia en sí que inspira y vamos a ver ahorita un video que dice por qué. Porque a partir de un ser humano extraordinario que generó esto en ti. En ti yo lo puedo tener muy claro porque era tu mamá, pero cuando uno ama a su suegra como tú amaste a la tuya, dice mucho del gran ser humano que era ella. Esto también es para ella donde quiera que esté que nos esté mirando. Corre, mira. Esto es sorpresa para ella. Siempre le dije a Elkri. La conocí hace 37 años y dejó a mí muchas enseñanzas. En esta historia entrelazaré tantas cosas que me hicieron quererla y admirarla. Elvira Finkes en Abramovici nació en Bucarest, Rumanía, en 1926. Fue la mayor de tres hermanos del segundo matrimonio de su padre, al que siempre admiró profundamente. Desde pequeña tuvo muchas responsabilidades y ni las secuelas que dejó en ella la poliomelitis que sufrió impidieron que las cumpliera. Siempre caminó despacio. Tenía un pie más largo que el otro. Tenía que limpiar su casa y siempre le tocaba hacer el postre. Cosía su propia ropa con tela de paracaídas. Cuando esta se gastaba, la volteaba de lado y la volvía a coser. Esto la dejó marcada de morir, pues aún sin saberlo, estas situaciones iban a formarla para que en momentos difíciles sacara a su familia adelante. Ella, su casa y su pastelería estaban siempre pulgas y sus pasteles llevarían su sello y parte de su corazón. Me enseñó que cada quien debe caminar a su paso. Y eso podrá evitarte muchos tropiezos. Le tocó vivir en una época muy difícil en Europa. Fueron de las pocas familias judías que pudieron permanecer en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto gracias a que su casero, un hombre influyente en el gobierno, los apreciaba mucho y nunca los relató ante los nazis. En 1945, Elvia conoce a Emanuel Blejo, 18 años mayor que ella. Él conquistó su corazón y se casaron profundamente enamorados el 23 de julio del mismo año. Los dos años siguientes fueron años de posguerra y el comunismo azotó la humanidad. Emanuel tuvo que entregar su fábrica a los trabajadores. Perdió todo lo que tenía y para mantener a su familia, entraba a escondidas en la noche al que había sido su negocio y tomaba los calcetines para venderlos. En junio de 1946, nace su primer hijo Livio y 13 meses después, su hija Diana. La situación económica era tan terrible que tuvieron que salir de Rumanía hacia París, en donde vivieron dos años muy difíciles, mientras que esperaban los papeles que estaba tramitando Ernesto, el hermano de Emanuel que vivía en México. Esta fue la época que Elvira siempre recordó con más armadura. Su esposo salía temprano a trabajar y llegaba en la noche. Vivían en un cuartito muy pequeño. El frío del invierno era terrible y tenían solo una pequeña parrilla para cocinar. En 1949, tomaron un barco que los trajo a México. Su hermano los esperaba en Veracruz y los trajo a la ciudad. Llegaron sin saber hablar español, idioma que ella aprendió a la perfección. A un país desconocido. Vivieron por un tiempo en una casa que Ernesto les gustó. Su cuñada les dijo que en México debían seguir escondiéndose de su judaísmo. Cuando Elvira supo que eso era una gran mentira, decidió no seguir dependiendo de ellos y se mudaron a un pequeño departamento al cual lo convirtió en su hogar. Siempre dijo que allí era feliz. Aprendí que puedes ser feliz con poco. Es mejor uno barriendo de amor que un castillo cubierto de lleno. En 1950 nació su tercer hijo, Armando. Emanuel comenzó a hacer vestidos de tejido de punto para mujeres de la alta sociedad, pero tardaba demasiado tiempo ya que, aún asustado por el comunismo, no quería contratar ayuda. Además, tenó contacto en el dinero para poder pagarla. Así que decidió poner una tienda de abarrotes en la cual Elvira trabajó hombro con hombro con su querido esposo. Ambos confiaban en la gente. Fiaban a sus clientes esperando que ellos les pagarían a tiempo. Sin embargo, muchos de ellos desaparecían, dejándolos con enormes deudas y llevándolos a la quiebra. En 1962 nació Abraham, su cuarto hijo. Y en octubre de 1963 nació Annabelle, su pequeña. Con cuatro hijos que mantener, la situación económica era cada vez más difícil. Elvira recordaba cuando en una ocasión salió a caminar con Abraham, su hijo, en ese entonces de dos años, y él le pidió jamón a su mamá. Ella lloró ya que no tenía dinero para comprarse. Fue en ese momento que decidió empezar a hacer pasteles para Elizabeth, una amiga suya que tenía una cafetería. Poco a poco la gente empezó a escuchar de ella y le compraban pasteles para sus casas. En su cocina de tres por dos instaló su taller. Un día llegó Emanuel, su esposo, con un mandil puesto y le dijo, ahora es el momento en el que yo te ayude a ti. Dime qué hay que hacer. Fue una mujer emprendedora. Fue mi gran ejemplo. Al ver cómo se apoyaban, aprendí que un matrimonio se construye caminando juntos. Ella hacía los pasteles y él les ponía el betún. Además de salir a buscar nuevos clientes, ahora ya con la ayuda de sus hijos mayores. Aprendí que a los hijos hay que enseñarles a pescar, no darles el pescado. Enseñarlos y prepararlos para la vida. En 1969 se cambiaron a una casa más grande en la calle de Campos Delicios, donde decidieron poner su primera tienda con venta en la calle, llamando a la pastelería Delvis en honor a su nombre. Sus brazos estaban cansados, tanto amasar, tanto extender con el rodillo. Cada pastel llevaba su sello y el sudor de su frente. Me enseñó el trabajo en grandeza. Te fortalece como mujer. Vendían mucho y trabajaban de sol a sol. Empezaron a venderle pasteles y galletas a una tienda departamental y Emanuel fue ahorrando las ganancias sin que Elvira supiera, por lo que ella no comprendía cómo la situación económica no mejoraba. Emanuel tuvo una vida llena de carencias económicas. Nunca vivió a un ritmo que no podía, pero lo esencial es que tenía un carácter hermoso. Nunca se me acordó. Era muy espléndida y le encantaba compartir lo que tenía. Siempre atractó muy bonito a sus trabajadores. Los cuidaba y era justa con ellos. Hola, soy Esther. Yo tengo muy buenos recuerdos. En Tita, era un amor, era todo para mí. Era como mi mamá, era como estar en casa y siempre en el corazón. Bueno, recordando a la situación, quisiera añadir que ella era muy noble de nosotros, se preocupaba por el bienestar de su gente y pues era una persona que emplea en todos los aspectos. Pues mira, nosotros queríamos mucho de Elvira y ella nos quería mucho a nosotras. Siempre se preocupaba por el bienestar. Y la señaló mucho. Y ahora quiero ver acá. En 1976, Emanuel compró para ella una casa en la calle de Aristóteles y le dijo, Mami, ahora puedes decorarla a tu gusto. Ellos vivieron en el segundo piso y en la planta baja fabricaban los pasteles, poniendo nuevamente una tienda a la calle. Fue ahí cuando Elvira comprendió a dónde había ido a parar todo el dinero de tantos años de esfuerzo y trabajo. Mi gran lección, el ahorro. Aprendí que en la vida hay altas y bajas. Cuando estás arriba, aprende a mirar hacia abajo. Nunca se te olvide de dónde vienes. Y agradece cada día. Aprendí que con paciencia se logran las cosas. En 1978, su amado esposo enfermó de cáncer. Para ella verlo sufrir fue un dolor inmenso. Lo cuidó y no se separó de su lado. Murió en abril de 1980, no habiendo tenido el tiempo suficiente para disfrutar la casa que con tanto esfuerzo había logrado tener. Ella nunca quiso volver a salir con nadie. Era mujer de un solo uno. Ahí entendí que el verdadero amor sí existe. Elvira siguió haciendo pasteles. Sus tres hijos mayores ya se habían casado. Abraham, a sus 17 años, empezó a encargarse de las finanzas del negocio. Armando y Abraham decidieron poner sus propias pastelerías siguiendo la tradición familiar. Elvira estaba orgullosa de compartir este estilo de vida con sus hijos. Ella era la mejor crítica, además de que gozaba inmensamente de comer cosas dulces. Su carácter era especial. Los problemas parecían diluirse. No se tomaban nada tan a pecho. Después de una vida de lucha, la familia creció. Es y la vida de lucha, se estaba un findáinamente de comer. su placer más grande era recibir a todos en su mes cualquier momento era el adecuado para visitar siempre te recibía en una sonrisa y llegó la cereza del pastel ella tuvo nueve nietos y cinco mis nietos su ternura era infinita nada la hacía más feliz sus pasos se fueron haciendo más lentos sus manos ya no amasaban con la misma fuerza pero ahí seguía, recibiendo a sus clientes ocupada siempre en que la calidad se mantuviera sus brazos empezaron a crujir se les podía escuchar eran sonidos de esfuerzo cuando la salud mermó y los años empezaron ella decía al rato voy a estar mejor el cuerpo gritaba lo que ella enmacallaba entendí que las quejas constantes se alejan a la gente y ella quería estar siempre acompañando aprendí que lo que no esté en los manos debes dejar pasar hay cosas que tomar de su lugar sin necesidad de bien terrenos cuando llegó el momento de decir adiós esperó a que todos sus hijos y nietos estuvieran junto a ella salud esperó con esa paciencia transitar salud y salud y otra vez salud se fue como yo hubiera querido rodeada de un hombre se quedó dormida como un angelito ya recuerdo cada día en el que le adoraba mientras su familia viva usted no va a morir siempre estará en nuestros corazones estará en el corazón de todas las personas que tocó en su vida dejándome él mira exacta y precisa como sus recetas un carácter tan dulce como sus pasteles su piel siempre fresca impregnada con olor a vainilla su cabello color canero y como homenaje a su vida y sus enseñanzas sus sabores y su infinito amor hoy compartiremos con todos el pastel de la familia ese que nos recuerda a la unión y los momentos más felices a su lado el pastel de la abuela el pastel de la abuela gracias aplausos 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 aplausos